Hola Gamayoutubers, bienvenidos a nuestro canal del Channel iPhone En este corto video les mostraremos como encontrar la opción o menú de configuración del teléfono En el caso de que de pronto ustedes sean nuevos en este tipo de teléfonos Y estén a pronto acostumbrados a otros sistemas operativos No sepan donde está el menú de configuración Es muy fácil entrar a él Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Allá abajito donde se suscriben y te suscriben Le pueden dar clic Y de esa manera estar al tanto de todos nuestros videos Dejanos preguntas, comentarios o sugerencias Ingresar al menú de configuración es muy fácil Normalmente está aquí a la vista Es esta tuerca que se ve aquí que dice ajustes Si ingresamos aquí Aquí podremos encontrar todas las opciones de configuración Realmente este teléfono tiene muchas opciones de configuración Yo anteriormente utilizaba o sigo utilizando mucho los Samsung Aquí tengo mi Galaxy S3 al lado Esperando el S5 para comprarlo Este iPhone En este caso tenemos el sistema operativo iOS 7.1 Tiene muchas opciones de configuración Aquí podemos ver todas las opciones de configuración Opciones de configuración de las aplicaciones De la música, de los videos Estas son opciones de configuración de las aplicaciones Algunas aplicaciones Del teléfono, del mensajes De los correos Configuración de privacidad De la huella Aquí también tenemos configuraciones de Wi-Fi Bluetooth Datos móviles Internet Del operador Si ingresamos luego aquí por general Encontramos también una gran lista De opciones de configuración Aquí hay muchas cosas para configurar Básicamente de todas estas opciones de configuración Vamos a hacer un video De cada una de ellas Explicando como sirve, para que sirve Y como se activan y si se desactivan Todas estas opciones de configuración Básicamente eso fue todo por este video Los invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal Nos dejen sus preguntas, comentarios o sugerencias Gracias